Nosotros somos intentos Loco Buenas tardes Eso que sonó era rostro de metal Nos vamos ahora Con este temida que lo vamos a grabar por TVD Así que si quieren se ponen toda ronda Que aparezcan en la película Vamos, vamos, vamos motivados cabros ¡Escena Nube Talera! ¡Woo! ¡Mi gran dolor! Caminando ¡Nube Talera! ¡Nube Talera! ¡Nuva Talera! ¡Nunca! ¡Soy unazie! ¡Suegos tuyano! ¡No puedo pedir! No voy a tu mano, no puedo pedir No puedo esperar, no puedo pedir No me voy a dejar, no puedo dejar No voy a dejar, no voy a dejar No voy a llorar, no voy a seguir En mi corazón, no voy a subir No voy a dejar, no voy a dejar Acerta de Cautivo No, no voy a dejar A tu propio trabas Lleva sus besos, cayendo hacia el corazón Suscribes tus vidas, desg 소�agle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!